Ahora que ya no eres presidente, después de 20 años. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Yo no lo he notado en casi nada, porque no he ido de presidente tampoco por la vida. Hay dos cosas que les afectan mucho a los que dejan los cargos. Dos cosas, ¿eh? Los guardaespaldas, fíjate. Yo no los he llevado nunca porque me da vergüenza. Pero todavía hay exministros, exministros, que llevan guardaespaldas. ¿Eso lo paga el Estado? Naturalmente, ¿eh? Vale, o sea, nosotros. Claro, llevar tus guardaespaldas supone tener en nómina 8. Ah, vale. A 8, claro, porque no van a estar todo el día, ¿no? Hace poco me encontré con uno, con un exministro, que además todo el mundo venía a hacerse fotos conmigo y él se prestó a hacer de fotógrafo. De fotógrafo. No le conocía ni Dios. Y le dije, no, no. Y le digo, ¿y estos? No, mis guardaespaldas. Y le digo, coño, ¿pero qué pasa? ¿Tienes miedo? Es que yo he sido un ministro del interior y tal. Y le digo, pero joder, si no te conocen ni Dios, ¿quién te va a hacer nada? En todo caso, me la dan a mí que me conocen mucho. Pero el síndrome del guardaespaldas, fíjate. El síndrome del guardaespaldas, que yo no sabía que eran 8. No. Claro, porque tienen que hacer turnos. Hombre, claro, ¿cuántos tendrá el emérito allá en los desiertos? El emérito tendrá, pues, 20. Lo pagamos nosotros, que lo sepas. ¿Los del emérito? Sí, hombre, claro, naturalmente. Sí, sí, nosotros. O sea, nosotros pagamos todo. Sí, hombre, se paga todo. Bueno, pues el síndrome del escolta, porque las personas que no tienen capacidad de ellos mismos para valorarse, lo que sea, el entrar en un restaurante, un tío desconocido, ¿no? Un tío así, que no tiene ningún porte especial. Pero de repente, todos los están comiendo, aunque no le conozcan. Ven que se sitúa en una esquina un tío de 1,90, con un gualkitalqui aquí en la oreja. Y otro en la puerta, ya de entrada, ya, hostia, ¿quién es este tío? Un pez gordo y tal, no sé, crea una especie de expectación que a algunos les gusta. Ya, ya, ya. A mí es que me da, va, no he llevado un guardaespaldas ni en la época dura de ETA. Firmé un papel, no quiero ver a nadie al lado. Digo, más riesgo tiene un minero y un guardia civil. Si me pasa algo mala suerte, me he negado. Y otro síndrome es el del coche oficial. El coche oficial, sí, porque es muy cómodo que te vengan a buscar por la mañana, que no tengas que pagar gasolina, que te abran la puerta incluso, que te hagan algún recaduco. Yo, salvo para inauguraciones, fíjate que vivo en Astillero 20 años, jamás, jamás, y lo pueden decir los vecinos, salvo un día que se me haya estropeado mi coche, me fue a buscar nunca un coche oficial. He ido con mi Peugeot toda la vida, todo el mundo me conoce en mi coche. Entonces, bueno, pues la gente que pierde eso sí que lo nota. ¿El coche es nuevo o ya viejo? No, le tengo que cambiar porque ya tiene nueve años. Nueve años, bueno, bueno. Ya tengo, fíjate si le usaré, que va a hacer 312.000 kilómetros. ¡Oh, no! No está mal, no está mal. Que naturalmente ningún presidente habrá metido un coche 312.000 kilómetros porque van siempre con un coche oficial. Van siempre con un coche. Eso sí se nota, esas dos cosas. Eso sí se nota.